A mí, a mí nunca me han puesto la mano encima, para nada. En febrero del año 2018, se conocerá si en Puebla se emitirá una alerta de violencia de género contra las mujeres, así lo adelantó Nadia Navarro Acevedo, titular del Instituto Poblano de la Mujer. El dictamen que presentará el Grupo de Trabajo, que integró la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, partirá de la solicitud que en octubre presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A la par del análisis que se hace a la petición de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Gobierno del Estado tendrá otra evaluación por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la cual se refiere al cumplimiento de medidas adicionales que se emitieron en julio. Las acciones adicionales que se requirieron a la Administración Estatal se generaron del dictamen de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, área dependiente de la Secretaría de Gobernación, presentó y en el cual se negó la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres. En las medidas complementarias requeridas al Gobierno de Puebla se encuentran la creación de una unidad de contexto para la investigación de feminicidios, asesinatos dolosos de mujeres, violencia sexual y desapariciones, elaboración de un diagnóstico estatal sobre los tipos de modalidades de violencia contra las mujeres para identificar las problemáticas de cada región y generar acciones específicas de prevención, además de requerir que se emprendieran acciones inmediatas y exhaustivas para valorar, implementar y monitorear las órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia, particularmente la de tipo familiar. Para Plataformas Digitales, Juan José Pérez Becerra. Estas cosas no me pasan a mí, me pasa, no sé, a otra gente. Yo no soy ninguna víctima y mucho menos de maltrato. No es como que me tenga que estar preocupando.